Un día como hoy, 12 de febrero, pero de 1939, nace el músico estadounidense Ray Manzarek, tecladista de la banda The Doors, entre 1965 y 1973, periodo en el que la banda actuó con su formación original, compuesta por Jim Morrison, Robbie Krieger y John Desmond. En 1974 inicia su carrera en solitario y en el 2011 lanza Translucid Blues. En 1949 nace en Jaén, España, el cantautor Joaquín Sabina, cuyo nombre completo es Joaquín Ramón Martínez Sabina. En 1970 comienza a escribir en la revista Poesía 70. Poco después se exilia en Londres, donde actúa en obras de teatro como La Excepción y la Regla. Compone sus primeras canciones y la banda sonora en la serie Last Crusade. En 1977 regresa a España y un año después graba su primer disco, Inventario. En el 2002 publica el libro Con Buena Letra, que incluye las letras de todas sus canciones hasta el momento. En el 2006 recibe la medalla de oro al mérito en Las Bellas Artes y, años más tarde, crea la banda sonora en la cinta Un Mundo para Julius. En 1984 fallece el escritor Julio Cortázar. Considerado como uno de los referentes de la literatura en castellano, fue autor de más de 30 obras literarias y creador de un estilo narrativo que escapa de los lineamientos clásicos. Esto se puede observar en su novela más importante, Rayuela. Y en 2017 la cantante británica de él es la gran triunfadora en los premios Grammy de ese año, al ser reconocida por Mejor Grabación, Mejor Canción con Hello y Álbum del Año con 25. En la ceremonia se rindió homenaje a artistas como Prince, George Michael y Juan Gabriel. Por otra parte, Black Star de David Bowie es reconocida como la mejor canción de rock. Black Star de David Bowie es reconocida como la mejor canción de rock. Black Star de David Bowie es reconocida como la mejor canción de rock. Black Star de David Bowie es reconocida como la mejor canción de rock. Black Star de David Bowie es reconocida como la mejor canción de rock. Black Star de David Bowie es reconocida como la mejor canción de rock. Black Star de David Bowie es reconocida como la mejor canción de rock. Black Star de David Bowie es reconocida como la mejor canción de rock. Black Star de David Bowie es reconocida como la mejor canción de rock. Black Star de David Bowie es reconocida como la mejor canción de rock. Gracias por ver el video.